En mi presencia encuentro lo que necesito Mira en tus ojos ya está escrito mi destino No hay otro lugar donde yo quiera estar En mi presencia puedo descargar mi alma Y sentirme la persona más amada Solo me importa lo que piensas de mí Sé que sin ti ya no me queda nada En tus brazos recuerdo quién soy Y desfallezco si no hablo contigo Si no te siento en tu presencia Me cambias el corazón Y en tu presencia Te conozco más En tu presencia Recibo tu sueño Tu sendero Y en tu presencia No existe el tiempo Cuando estás aquí Y cuando estás aquí Y cuando estás aquí En tu presencia En tu presencia Me toma tu mano Y me encamina al lugar más sagrado Y cuando estás aquí Y cuando estás aquí Y cuando estás aquí Me llenas de fe Y es ahí donde se olvidan los problemas Donde el dolor y la tristeza quedan Y cuando estás aquí Solo me siento en lo que eres tú Solo me siento en lo que eres tú Solo sin ti ya no me queda nada Oh, pues en tus brazos Recuerdo quién soy Y desfallezco si no hablo contigo Si no te siento En tu presencia Me cambias el corazón Y en tu presencia Yo te conozco más Y en tu presencia Recibo tus sueños Tus anhelos En tu presencia En tu presencia Y cuando estás aquí Cuando estás aquí Gracias por ver el video.